No hubo gritos, fue todo tranquilo. Se dio cuenta que por las malas no iba a conseguir nada y cambió de táctica. Decidió hacerse el buenito. ¿Y qué quería? Aparentemente a Lucho. Y cállate, aunque sea un afioso, la sangre tira, ¿no? No, a ver, no. Este no vino ni por la sangre, ni por Lucho. ¿Y entonces? No lo sé. Pero presiento que hay algo más. Yo sé que no va a ser fácil, pero... por más que se haga el buen padre, no le vamos a permitir que se lleve a Lucho. No, mira, enténdeme. Si fuese sincero este tipo, yo sería el primero en admitirlo, con todo el dolor del mundo, pero sería el primero en admitirlo. Pero estoy seguro que no es así. No es así, Pedro. Ya, vos tenés cuidado, Pablo, ¿eh? Porque si algo aprendí en la cárcel, es que al mafioso no hay que enfrentarlo ni tener coraje con él, a menos que vos hagas lo que él te pida, ¿no? Y creo que este no es el caso. No, no es el caso porque no nos vamos a rendir. Él va a ser el que se tenga hecho atrás. Y ya empezó. ¿Sí? ¿Y vos se lo creíste? No. No le creí nada. Bueno. Mirá, tenemos que estar preparados, ¿eh? Para cuando este tipo venga a la carga otra vez. ¿Qué me contás? Esto es muy comprometedor, es importante. Y es importante. Fanny me dijo más de una vez, más de una vez, que Enrique no estaba aquí cuando mataron al viejo Isio. Sí, pero ahora con esto te está diciendo que sí, que tiene que ver. ¿Qué es la juventud? Qué raro que es todo esto. Esta amistad entre Enrique y Bebiase puede ser una complicidad en tu contra. ¿Y por qué? Si yo no lo conocía, Enrique, en aquella época... Sí, por eso te usaron. Si Enrique estaba protegido por Bebiase, pudieron hacer cualquier cosa en esa época. ¿Por qué no? Mirá, ¿qué querés que te diga? A mí me cuesta creer que Enrique... A mí también. Pero últimamente me estoy llevando cada sorpresa que, mirá, nunca se sabe. Nunca se sabe, es lo mismo que dice Fanny. Piense igual. Nunca se sabe. Mirá, no me preguntes por qué, Pedro, pero... Cuídate de Fanny, ¿eh? Así que va a venir por aquí. Bueno. Por lo menos Lucho va a estar protegido. Mirá, con este tipo cerca nada es seguro, Pedro. No, si me... Yo no creo que aquí se atreva a hacer algo, ¿eh? ¿Pero qué te crees que soy un loquito que me preocupo sin necesidad? No, 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 pero yo no digo eso. Además, cuando el tipo decida hacer algo, lo va a hacer por sorpresa, vas a ver. Va. ¿Qué? Nada, nada, nada. No, ¿cómo nada? ¿Qué ibas a decir? Nada, sí, que... Lógico, estás preocupado. ¿Y Nora qué dice? Me duele muchísimo tener que someterse a esto. Mirá, nosotros somos unos... No se lo tendríamos que haber permitido, le tendríamos que haber dicho que no a este tipo. Ojo, ojo, que... Conoce bien su derecho, ¿eh? No quiero que esté en hora sola. Voy a estar con ella. ¿Quién es? Ay, mi amor. Ergosa. Está nerviosa. Se le puede llegar en cualquier momento. Tengo miedo. Tranquila. Tranquila. Esta visita no me gusta nada, ¿eh? No me gusta. Esta es una trampa, mi amor. Él se hace el bueno, pero no es así. Es una mentira. Tengo que dar cuenta, ya lo sé. Pero bueno, hay que esperar a que muestre sus cartas, ¿eh? Pero es muy astuto. No, no lo sé. Pero sí, mi amor, sí. ¿No te das cuenta cómo se las ingenió para venir acá? Y yo como una tonta le dije que si yo tendría que haberme negado. Porque no me gusta esto. Lo único que va a intentar ahora va a ser confundirlo. Tratar de demostrarle que es un buen tipo, que vino acá porque lo quiere y porque siempre quiso estar con él. Nada más que eso. ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso, eh? Confiar en Lucho. Que es muy inteligente y que él solito se le cuenta difícil de ser un bebé. Este tipo no vino acá ni por amor ni porque le importe a su hijo. Quédese a mí. La gente no viene por esta razón, seguro. Pero entonces sería peor. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que cuando vea que Lucho no le cree, va a volver a ponerse muy violento. Va a emplear la fuerza otra vez. Si Lucho y yo, ¿qué podemos hacer, mi amor? ¿Puedo pedir por favor que me digas más, Lucho y vos? Yo te dije que nunca se te deje a esa hora. ¿Ok? Perdóname. Cuando venga a verlo, vamos a estar nosotros perdidos. Y nunca le va a poder hacer nada. ¿Cómo se portó el campeón? ¿Cómo se portó el campeón? Gracias por todo, Diana. Por favor. ¿Está Pedro? Sí, está. Él está esperando. No voy a ver. Chao. Chao. Bueno. ¿Qué estábamos esperando, campeón? ¿Qué? ¿Qué pasa? Queríamos hablar un ratito con vos. ¿Qué pasa? Va a venir tu papá a verte. ¿Ahora qué va a venir? Porque te quiere conocer y quiere hablar con vos. ¿De qué quiere hablar conmigo? No lo sabemos. Pero te quiere hablar. Ay, qué amigo. Después de todo este tiempo va a venir. Mira, vos no tenés ninguna obligación, Lucho, pero... Puedes ir luchando. Nosotros vamos a estar acá. Pero yo no lo quiero. Mi amor, no hay más remedio. Él tiene derecho a verte. Yo no lo quiero. Luchito. No lo quiero. No entiendes que no lo quiero. Está bien. Está bien si nosotros no te obligamos a quedarlo. Pero tratar de escucharlo. Sin bronca. Escucharlo, tratar de entender para qué vino. Y si te da bronca, bueno. También se lo puede decir. Todo le digo. ¿Puedo? Sí, mi amor. Todo lo que sienta. Si me da bronca, también se lo digo. ¿Y es tu papá? Puedes decirle todo. ¿Y si se enoja? Vamos a avisar. Un refugio que va a utilizar solamente por unos días, me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque no creo que se quede mucho tiempo en esa casa. Usted no va a soportar ver a su hijo de vez en cuando. O usted vino para otra cosa acá. Entiendo. Usted quiere llevar a su hijo a Italia por un motivo muy preciso. No por amor. No por... No por... No. 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 Gracias.